Estaba una mañana perdiéndome en un plano oscuro, sin ninguna escapatoria y esperanza, y tuve una gran idea. Es así como pensé que sería bueno festejar Halloween, pero no de cualquier forma, sino que hoy les traigo el iceberg definitivo y más aterrador de la NBA. El día de hoy en su canal favorito de Basketback, Joe Aldo, me tomé la molestia de recopilar todas las teorías posibles, interesantes, para traerles así el iceberg definitivo de la NBA. Y qué mejor que en Halloween, fecha donde muchos tenemos miedo, hay sustos, hay cosas muy paranormales, así que de esta manera continúa una tradición de videos en Halloween. Antes de comenzar sé que alguno puede decir que me puede faltar una teoría o algún hecho oscuro, pero déjenme decirles que descarté varias teorías que no se me hicieron tan interesantes, de tal manera que este video no pareciera que tenía mucho relleno. Sin nada más que decir amigos, tráiganse sus palomitas, traigan a toda la familia, que este video va pa' largo. Sin nada más que decir, esto es de Basketback, comenzamos. Antes de comenzar aclaro que este iceberg se compone de teorías, así como hechos confirmados, polémicas, yendo desde lo más simple hasta lo más oscuro y extraño. Durante el año rookie de LeBron James, existió un partido en el cual llegaron a encontrarse LeBron James y Michael Jordan, juego del cual no hay ninguna evidencia, excepto por esta foto. Según LeBron, hungó junto a su ídolo, y les dieron una paliza a sus rivales. No hay indicios de que exista un video, pero les apuesto a que cuando LeBron se retire, esto estará en un documental. Según reportes, durante el entrenamiento del Team USA en 2006, tanto LeBron James, Chris Bosh y Dwayne White hicieron el pacto de jugar juntos cuando sus contratos terminaran, por lo cual todo ese drama de The Decision, las reuniones, solo fueron un show mediático para incrementar el rating, puesto que técnicamente el plan ya existía. Claro, pactaron jugar juntos, pero no precisamente en qué equipo. Una pequeña teoría que nos dice que la idea de que LeBron volviera a los Cavaliers siempre estuvo presente, por lo cual la NBA les regaló de forma consecutiva el pick número 1 del draft, con la idea de que así convencieran a LeBron de regresar a Cleveland, ya sea haciendo negocios, eligiendo a buenos jugadores, cosa que podría decirse que funcionó, y a la vez no. En el año 2013 se planeaba disputar un partido en el mítico Rooker Park, donde se habían confirmado la presencia de 15.000 personas, el encuentro, entre dos equipos compuestos de estrellas del baloncesto callejero. Pero lo interesante eran los jugadores que iban a participar, destacándose Shaquille O'Neal, Allen Iverson, LeBron James, Joe Ming, Tracy McGrady, Carmelo Anthony, Amérez Tudemeyer y etc. Todo estaba listo, hasta que el 14 de agosto se dio un apagón en toda la ciudad, que impidió disputar el juego. Es así como se canceló lo que pretendía ser el mejor partido de la historia, quedando como una leyenda solamente. Debido a su estatura y características físicas, la gente llegó a dudar con respecto a la verdadera edad de Tom Maker, el cual presumía de tener 19 años antes de ser elegido en el draft. Hasta hoy se cree que él mintió en cuanto a su edad, esto debido a unas fotos suyas dentro de un anuario escolar del año 2010, lo que daría a entender que Maker había mentido en cuanto a su edad, pero ya no es tan relevante, al final ya ni está en la liga. En el año 2008, durante el primer juego de las finales, Paul Pierce recibió una falta a lo que pintaba ser una lesión grave, tanto que tuvo que ser retirado en silla de ruedas. Momentos después regresó como si nada, para que al final los Celtics ganaran, y él fuera el MVP de las finales. Todo pintaba ser un acto heroico, hasta que salieron rumores en esos años de que él se había hecho encima en pleno juego, por lo que fingir una lesión fue necesario para salir de allí. En 2019, él confirmó que fingió porque necesitaba ir al baño, convirtió en un hecho heroico en algo muy vergonzoso. Por allá en la temporada de 2017, Kevin Durant se contestó a sí mismo un tuit, en el que criticaba a su viejo equipo y compañeros de OKC, lo que dio a entender que él manejaba cuentas falsas, donde se defendía a sí mismo y justificaba sus acciones. Él mismo lo confirmó, y aceptó que seguiría haciéndolo, porque era su derecho a defenderse de ataques. No es un crimen, pero sí manchó su reputación, dejándolo como un jugador muy sensible. Desde la universidad existieron anécdotas de que ellos cambiaban, y se reemplazaban en varios partidos. Al ser gemelos, nadie notaba la diferencia, y claramente ambos eran buenos en el baloncesto, lo que sí es una leyenda es que aún en la NBA ellos lo siguieron haciendo. Volviéndole evidente, en los playoffs del 2017, donde Marquise Morris cayó lesionado y fue reemplazado por Marcos Morris. Esto explicaba la manera de moverse de Marquise, como si nada le hubiese pasado. Una leyenda algo extraña. En el 2001, Iverson estaba tratando de lanzar su propio álbum de rap, el cual fue cancelado debido a las primeras canciones publicadas, las cuales fueron tachadas de misóginas y homofóbicas, quedando como un proyecto incompleto. Sin embargo, para el 2010, finalmente completaron un álbum, el cual fue muy mal recibido por la crítica, por el cual Iverson se arrepiente, y él mismo asegura que su relación con David Stern ya no fue como antes. Algo demasiado cursiado es la profunda amistad que mantienen Dennis Rodman y el presidente del Cordel Norte, Kim Jong, viéndose en muchas fotos juntos, mostrándose admiración entre ambos, algo que hasta hoy es criticado, y le ha hecho ganar enemigos a Rodman. Siendo más interesante los posibles secretos que Rodman conoce con respecto a este país, hablamos de una relación casi inexplicable. Durante la burbuja en 2020 se reportó que interrumpieron a Butler a medianoche por el ruido que escuchaban de su cuarto. Cuando atendió el jugador salió sudado y aseguró estar entrenando. Todo parecía normal, hasta que surgió el rumor de que la reportera Rachel Nichols y Jimmy Butler tuvieron una aventura en la burbuja, todo debido a un supuesto video de ellos dos haciendo cosas de adultos, un rumor y un material que no sabemos si existe. Lo que sí sabemos es que Rachel es la peor reportera que tuvo ESPN. Al borde de desaparecer en los 80 los Cleveland Cavaliers estaban cerca de ser vendidos por Ted Stepien, un propietario que hizo negocios horribles, como regalar picks o talento joven por prácticamente nada. Como el equipo estaba en una completa miseria, surgió la propuesta de vender el equipo y crear una franquicia en Toronto, rumoreándose el nombre de Toronto Towers. Al final dicho negocio no se hizo, y pese a que los Cavaliers se arruinan en recuperarse, al menos se mantuvieron en la NBA. La cantidad de objetos prohibidos es muy vasta en la NBA, desde unos zapatos que incrementaban el salto, unas gafas con un estilo extraño, objetos de marcas que la liga no patrocine, y el más reciente caso con las bandas ninja, que se popularizaron durante la temporada del 2019, que diría que le dio mucho estilo a varios jugadores, siendo prohibidas al final de dicha temporada. La NBA tiene razones para prohibir objetos, pero de todas formas es extraño. Al comenzar la temporada del 2007 se presentó un nuevo balón, hecho con materiales sintéticos, el cual pretendía revolucionar o cambiar la forma de jugar en la NBA, hecho que solo provocó problemas, ya que muchos jugadores lo catalogaron como un balón horrible, difícil de usar, que llegaba a lastimar las manos de los jugadores. Tan solo se ocupó hasta diciembre del 2006, y de allí se descontinuó, quedando como un fracaso y un hecho curioso. Durante años, Josh Howard fue el compañero al estar de Dirk Nowitzki, con una ofensiva increíble y con gran estilo de juego. Todo iba bien, hasta que en 2008 surgió un video donde insultaba al himno de los Estados Unidos. Esto provocó mucha polémica, y así prácticamente se terminó su carrera. Mark Cuban trató de defenderlo, pero eso no fue suficiente para detener a la gente que lo criticaba por ser antipatriota. Técnicamente con esto fue enviado a los Wizards, y nunca fue el de antes. Hablamos del viejo dueño de los Clippers, criticado por no hacer buenos movimientos por la franquicia, invertir poco en esta misma, e incluso restar la importancia. Pero no solo fue eso, en el 2014 surgió un audio donde este hombre hacía una gran cantidad de comentarios racistas, lo que fue suficiente para forzarlo a vender el equipo, aunque ya desde antes tenía denuncias de acoso, y demás problemas, que parecen que todos ignoraban. Una razón por la que Tim Hardaway tardó demasiado en ser un Hall of Fame se debe a una serie de declaraciones que hizo en el año 2007, donde expresaba su odio a la gente de diferente preferencia de género, y realmente fue muy muy grave lo que decía, algo que se trata de esconder, lo cual contrasta con el hecho de que el jugador trata de enmendar su error, apoyando a diferentes organizaciones, con el fin de mostrar su arrepentimiento. Por allá durante la pandemia era costumbre que jugadores de la NBA hicieran streams de Twitch, uno de ellos fue Mejerslenner, quien en un momento de enojo en Warzone dijo un insulto antisemita, no pasó nada de tiempo para que le empezaran a llamar, y al poco tiempo fue suspendido indefinidamente, y cortado de su equipo, algo que me parece un poco exagerado, tomando en cuenta que enojados ni procesamos lo que vamos a decir, tal vez una muerte hubiese sido justa, pero fue suspendido por dos años. Diablos. Un rumor solamente, pero se ha contado tantas veces que una de las razones por las que LeBron dejó a los Cavaliers es por un supuesto encuentro amoroso entre la madre de este y Delonte West, surgido durante el 2010 por un periodista con una pésima reputación. Pero de cualquier forma, fue una noticia compartida por la gente que más odiaba al jugador. Ya se ha dicho que es una noticia falsa, pero no deja de ser polémico lo que provocó en Cleveland. Hasta hoy genera conflicto como la NBA fue capaz de vetar un traspaso que ya estaba hecho, el cual permitía que Chris Paul y Kobe Bryant jugaran juntos en los Lakers. Para muchos esto impidió la posibilidad de que Paul ganara un anillo en su prime. La razón de que esto sucediera fueron razones deportivas, según la NBA. Pero una razón es porque en ese entonces los New Orleans Hornets no tenían dueño, por lo que retener a Chris Paul aumentaba el valor de la franquicia. Algo muy mañoso, pero resultó. El equipo fue vendido y al final Paul nunca llegó a los Lakers con Kobe Bryant. Un hecho aparentemente heroico se volvió objeto de conspiración. Cuando Jordan reveló que aquel juego en el que padecía una fiebre de 38 grados fue en realidad un intento de envenenamiento por los fans de Utah Jazz. Todo para poder ganar las finales si el número 23 no estaba presente. Conocemos el resto. Jordan jugó incluso mejor con fiebre. Y más tarde ganaron el anillo. Sin embargo, existe otra versión. La cual asegura que fue una resaca y no un envenenamiento. Lo que él disfrazó para no ser criticado. Pero de todas formas, con resaca, fiebre o lo que sea, sigue siendo admirable lo que hizo. A principios de los 90, Thomas aún era una estrella del más alto calibre en la NBA. Por lo que su ausencia en el Dream Team fue todo un caso. En el que él asegura que conspiraron contra él para que no estuviera presente. Eso toma sentido con el documental The Last Dance. Jordan negó que él tuviera que ver algo en la decisión de que Thomas jugara. Sin embargo, luego se reveló que él amenazó con no presentarse si su viejo rival estaba en el equipo. Pero no fue solo por Jordan. Tanto Larry Bird como Magic Johnson tenían problemas con él. Por lo que no es esperarse que ellos también estuvieran involucrados en esa decisión. Marbury por años fue una estrella en la liga. Conocido por su ofensiva y su estilo callejero. Pero durante su estancia en los Knicks las cosas se complicaron. El equipo estaba en una horrible situación. Sumando que su rendimiento como jugador ya no era el mismo. Ambas situaciones se mezclaron. Provocándole un colapso emocional. Que culminó con un video suyo comiendo vaselina mientras se quejaba de todo. Con el tiempo su carrera en la NBA se hizo polvo. Pero al partir a China pudo recuperar su amor por el juego. Y también ganarse el respeto. Una historia triste con un final bonito. Brent, Barry y Tony Parker fueron amigos durante la estancia de ambos en los Spurs. Juntos ganaron dos campeonatos. Incluso juntos con sus respectivas esposas llegaron a convivir. Todo bien. Hasta que Parker fue fundado con una serie de mensajes muy provocativos. El cual le enviaba a la esposa de Brent, Barry. Lo que confirmaba que entre la esposa de Barry y Parker hubo una aventura. La relación entre los amigos nunca fue como antes. Pero de cualquier forma Parker se quedó en Spurs. Y ganó unos cuantos anillos más. Ya sé. Nunca imaginé que Parker fuera capaz. En el año 2013 se publicó una foto en la cual Parker. Hacía una pose junto a un comediante francés. Lo que no sabía es que este saludo se llama Kenel. Un saludo considerado antisemita por el gobierno de Francia. El país de Tony Parker. No tardó mucho en disculparse y aclarar que desconocía el significado de dicho saludo. Desde hace no mucho tiempo se ha teorizado la posibilidad de que el mítico juego de los 100 puntos de Chamberlain jamás existiera. Apoyado en el hecho de que existen videos de otros juegos menos importantes. Lo que contradice que un evento tan especial no haya sido grabado. Existe la hoja de puntos, un supuesto audio y la legendaria foto. Pero no existe un video que demuestre la existencia de este partido. Lo que no deja de hacer creer que quizás todo fue un montaje. Desde la llegada de este en la NBA se teorizó por años quién era su verdadero padre. El cual lo abandonó desde pequeño. Se mantuvo la idea disparatada de que el ex jugador Nate Ormond era su padre. Hasta que la madre de LeBron reveló quién era. Siendo un tal Anthony McAland. Un sujeto con varios cargos en su contra. Quien huyó dejando a LeBron y a su madre solos contra el mundo. Algo que tiene más sentido que la otra teoría que se manejaba. Jimmy Butler desde niño tuvo una infancia muy difícil. Todo proveniente desde la ausencia de su padre. Sin embargo se tiene la idea de que el padre de dicho jugador es el mismísimo Michael Jordan. Apoyando a un pequeño parecido en el físico. Una mentalidad muy similar y sobre todo el estilo de juego que ambos tienen. No son argumentos muy convincentes para asegurar que él sea su padre. Pero no deja de ser un misterio quién es el verdadero padre de este jugador. Similar a los casos anteriores. Un parecido físico, características atléticas que los hizo semejantes. Pero no existe una prueba ni una relación biológica entre los dos. Aunque hay que decir que el parecido en el rostro así es una gran coincidencia. Ya sé que suena triste. Pero se cree que hay una conspiración contra Chris Paul. En la cual la NBA lo castigó debido a que este forma parte importante de un comité. Que vela por pagos justos y derechos de los jugadores. Castigado con el simple hecho de nunca dejarlo ser campeón. Apoyado en los fracasos que este ha tenido en playoffs. Siendo el más importante el de las finales del 2021. Cuando fueron víctimas de una remontada. O en las semifinales de conferencia del 2019. Donde los Rockets perdieron los dos primeros juegos. Todo derivado de un pésimo arbitraje. No se puede confirmar. Pero sigue siendo raro como Paul Pese a cada oportunidad cae derrotado. Por varios años se tuvo la idea de que cualquier jugador. Que fuera la portada del NBA 2K. Cambiaba de equipo con el pasar del tiempo. Generalmente un año después. Esto sucedió con Kyrie Irving. Con LeBron James. Con Kevin Durant. Con Paul George. Con Alion Iverson. Aunque han existido varias excepciones. Y últimamente este fenómeno no se ha repetido. Ya sea porque no se han cambiado inmediatamente. O porque simplemente son coincidencias. Lo que sí sabemos es que arruinan las portadas cuando se cambian de equipo. Y el NBA 2K lleva años apestando como juego. Una razón por la que D'Angelo Russell por un tiempo no fue querido en los Lakers. Es por un video que él publicó durante sus primeros años como jugador. En el cual su compañero Nick Young. Admitía haberle sido infiel a su novia. Sin estar consciente de que lo estaban grabando. Acción criticada como desleal. Claramente se destruyó la relación de Young con su pareja. Y muchos hombres criticaron a Russell como un soplón. Y alguien en el cual no se podía confiar. En el 2020 el panorama social de Estados Unidos no era el más prometedor. Derivado del Black Lives Matter y la pandemia. Por lo que continuar la temporada de la NBA en la burbuja fue algo criticado. Y calificado como una distracción a lo que se vivía. O los movimientos que en ese entonces se estaban ejerciendo. Hablamos de que los jugadores fueron aislados. Jugar a la fuerza fue algo a lo que algunos se opusieron. Provocando unos play-ups algo extraños que culminaron con el campeonato de los Lakers. Partiendo del anterior punto. Jonathan Isaac era un jugador destacado. Y con mucho potencial previo a la pandemia. Hasta que se opuso a la protesta de rodillarse durante el himno nacional. Eso debido a sus creencias religiosas. Acción criticada por muchos seguidores del movimiento Black Lives Matter. Posterior a ello sufrió una lesión de ligamento. A lo que muchos se les ocurrió mofarse de él. Urlarse de sus creencias religiosas. Y llamando eso como un karma. Algo extraño es el hecho de que desde ese entonces no ha logrado recuperarse al 100% de esa lesión. Y en realidad lo recuerdan más por no apoyar el movimiento. Algo hipócrita por parte de los que defendían eso. Un buen prospecto de los Hornets que durante una transmisión en vivo actuó como si estuviera bajo sustancias. Diciendo muchas estupideces. Para luego hacer una serie de tweets donde aseguraba ser mejor que varios jugadores de la NBA. Incluso afirmó ser el mejor de todos los tiempos. Luego se alejó del equipo por motivos personales. Hasta que repentinamente tuiteó que quería ser traspasado. Algo que por cierto está prohibido. Unos momentos después los Hornets lo despidieron. Y no tiene un equipo. Pero tomando en cuenta su comportamiento dudo que alguien lo quiera contratar. Algo que ya hablé en un video pasado. Pero te lo resumo. En que la gran mayoría de los jugadores elegidos con el pick número 2 no les va bien. Existen muchos ejemplos. Lynn Bayas. Quien falleció sin poder debutar. Sam Bowie. Quien sufrió de numerosas lesiones. Jay Williams. Que tuvo un accidente en motocicleta que terminó con su carrera tras apenas un año de ser elegido. Tenemos a Marvin Bagley. Cuella carrera fue un desastre. Y ha tenido muchos problemas de lesiones. La lista es algo extensa. Pero con eso se ha teorizado que de verdad hay una maldición con este pick. Ya sea por lesiones. Por no dar la talla. O por causas más trágicas. Tras el fallecimiento del padre de Jordan en el verano de 1993. Este anunció su retirada de una manera inesperada. Regresando a mitad de la temporada de 1995. Sin embargo se piensa que en realidad esto fue una suspensión. Eso toma como base la adicción que Jordan tenía por las apuestas. Mediéndose en negocios turbios. O problemas que culminaron con un crimen contra su padre. Supuestamente la NBA sabía que ocurrió. Realmente. Y consideraron que Jordan debía ser suspendido. No solo como un castigo. Sino como una manera de protegerlo. Entonces para mantener su reputación. Lo disfrazaron de una retirada heroica. De esta manera se mantenían los ingresos que este generaba. Y no dañaba su imagen. Una teoría no muy disparatada. A partir de aquí dejamos de lado los chismes. Los rumores y nos vamos por conspiraciones. Específicamente robos. La NBA arreglando juegos. Este tipo de circunstancias. Así que atentos. Para nadie sorpresa que existan muchos árbitros que amañan juegos en esta liga. ¿Por qué razón este hombre se molesta de que Butler anote? O el caso más popular. Tim Donahue. Conocido por arreglar muchos juegos. Todo esto con la finalidad de cobrar múltiples apuestas. Pero incluso él mismo asegura que la NBA arreglaba muchos partidos. Que la liga les encargaba de qué manera hacer que un equipo ganara para mantener rating. En el juego 4 entre Spurs y los Suns con unos pocos minutos. Steve Nash recibe una falta grave por Robert Curry. Provocando el enojo de los compañeros de Nash. Y a sí mismo una pequeña pelea. Sin embargo. Amérez Tudermayer junto a Boris Diaw. Se lanzan desde el banquillo para ayudar a Nash. Pisando la cancha unos segundos. Acto siguiente. La NBA lo suspende para el juego 5. Los cuales eran jugadores titulares. Y clave para el equipo de los Suns. Los Spurs dominan el siguiente juego. Y así llegan a finales de conferencia. Hasta hoy mantienen la idea de que la liga suspendió de forma injusta a ambos jugadores. Para darle la ventaja a los Spurs. Que en ese entonces eran un equipo más popular. Y quienes terminaron siendo campeones. En 1985 los Lynx necesitaban una estrella. Y alguien con quien construir un equipo. Y qué mejor que Patrick Ewing. El prospecto más popular. Sin embargo. En la lotería. David Stern actúa de forma sospechosa. Primero mirando detenidamente algo en la espera donde sorteaban los picks. Luego un extraño sobre con una esquina doblada. Para luego irse directamente por ese sobre con esquina doblada. Terminando con el pick número 1. Sino para los Knicks. Esto es simple. En ese entonces la NBA quería mantener alto el mercado de Nueva York. Y qué mejor que darles al jugador más popular de la universidad. No jodan. Hasta el dueño de los Knicks ya traía jersey de Patrick Ewing. Mínimo lo hubieran disimulado. Tras la salida de LeBron James. Los Cavaliers necesitaban reconstruirse urgentemente. Pero la posibilidad de tener el primer pick era muy pequeña. Sin embargo Dan Gilbert envió a su hijo Nick Gilbert a representar a este equipo. El joven tenía una enfermedad que lo limitaba demasiado. Y provocaba daño cerebral. Sin embargo con él como representante ganó el primer pick. Quien se convirtió en Katie Ewing. Se cree que la NBA le dio el pick al niño con una manera de crear una historia inspiradora. Es injusto pensarlo porque qué culpa tiene el hijo de Dan Gilbert. Que en paz descanse. Pero no deja de ser una locura el hecho de que los Cavs ganaran con tan pocas posibilidades. Una conspiración en la cual se cree que los Spurs sabotaron el aire acondicionado. Para que Miami Heat la tuviera difícil en las finales del 2014. Incluso se dice que los Spurs entrenaron en estas condiciones para estar listos. Como consecuencia LeBron sufrió de calambres que lo dejaron fuera en los minutos finales. Cuando Miami Heat estaba nada de empatar. Tras su salida Spurs dominó el resto del juego. Y por ende ganaron. Esencial para que ganaran el campeonato. Un anterior que los fans de Miami realmente creen. Con una ventaja de doble dígito. Los Celtics están cerca de ganar el juego 7 ante Lakers. Pero repentinamente comienzan a hacer demasiadas faltas. Las cuales acaban en una gran cantidad de libres por parte de los Lakers. Con esto logran la remontada. Así se impide que los Celtics defiendan de forma adecuada. Y así los Lakers ganan el campeonato. Es algo que muchos desconocen. Pero si miras las repeticiones puedes notar que algunas faltas ni siquiera existen. O no son graves. Por eso se piensa que este estuvo arreglado para darle a Kobe Bryant su quinto anillo. Los Cavaliers en 2016 lograron una remontada que parecía imposible. Siendo el único equipo en levantarse de un 3 a 1. Aunque fue en circunstancias extrañas. Siendo clave el juego 4 donde Draymond Green. El mejor defensor de Warriors. Fue suspendido tras una discusión con Ebron James. Todo porque le pegó en las bolas. Aunque bueno. Él le pasó encima. Luego en el juego 6. Stephen Curry quien estaba jugando increíble se llenó de faltas. Algunas demasiado ridículas. Que impidió que los Warriors ganaran este encuentro. Así los Cavaliers se empataron. Hasta la esposa de Curry tuiteó al respecto. Y tuvo que borrarlo. El trip beat de los Lakers fue una etapa que dejó una gran huella en la NBA. Pero aunque no lo creas. Los Portland Trailblazers estuvieron cerca de impedirlo. En las finales de conferencia del 2000. Tras estar abajo 3 a 1. No solo logran empatar la serie. Sino que en el decisivo juego 7. Llegan al último cuarto con una ventaja de 15 puntos. Algo difícil de alcanzar. Pero todo termina con una épica remontada por parte de los Lakers. Que les da la victoria. Y posterior a ello. El campeonato. Lo que no te cuentan es que este último cuarto. Los Lakers tuvieron hasta 18 tiros libres contra los 4 de los Blazers. Sé que ellos fallaron mucho. Pero de cualquier forma esa ventaja con los libres fue clave para perder. En el 2001 los Vox tenían una ventaja de 2 a 1 ante los Sixers. Llegando al juego 4 con la esperanza de poner el 3 a 1. Hasta que Allen Iverson comienza a recibir una gran cantidad de libres. Así como los Vox empiezan a recibir demasiadas faltas antideportivas. Incluso casi no reciben tiros libres. Ni les pitan faltas a su favor. Incluso Ray Allen y su entrenador George Card fueron multados por acusar públicamente a la NBA de conspirar en su contra. En el juego 7 su mejor defensor fue suspendido después de un codazo a Iverson. Terminando en una paliza todo. Aunque no lo creas los Vox tenían más chance de ganar las finales que los Sixers. Tienen una plantilla más profunda. Tenían jugadores experimentados. Así como un buen entrenador. Con la ventaja del 3 a 2 los Kings mantienen un marcador apretado ante Lakers. Llegando al último cuarto. Hasta que por alguna razón los árbitros comienzan a pitar cada movimiento de los Kings. Volviéndose cada vez más descarado el arbitraje. Comenzando con esta falta ofensiva Weber. Que fue un claro flop de Horri. Ese taponazo marcado en su contra. Y la más descarada. Kobe dándole un codazo a Mike Vivi. Y el árbitro pitando a favor de Kobe. Ah, y por cierto. 27 tiros libres en un solo cuarto para Lakers. Quienes ganarían este encuentro. Y luego llegarían a las finales. Volviéndose campeones. Con la serie empatada los Mavericks tienen una oportunidad de poner las cosas a su favor. Hasta que Dwayne Wade comienza a recibir una cantidad interminable de libres en los juegos 5 y 6. Resaltando al hecho de que en el juego 5 recibió 25 intentos. O el juego 6. Donde lanzó hasta 21. Con faltas demasiado exageradas. Todo esto jugó en contra de los Mavericks. Lo que terminó con una derrota en el juego 6. Y así el primer anillo de Miami Heat. Blake Griffin. Cien o Blake Griffin. Con un juego restante en la temporada de 1994. Shaquille O'Neal ya casi tenía el título de máximo anotador del año. Pero David Robinson con ese juego restante anotó 71 puntos ante los Clippers. Lo suficiente es para rebasar a O'Neal. Y así quedarse con ese reconocimiento. Sin embargo se ha dicho que todo se arregló para que él fuera el máximo anotador. Se reporta que el entrenador de los Clippers con un minuto de juego dio la orden de hacerle faltas a Robinson. Para que tirara más libres. Lo hicieron y así lanzó 7 más. Alcanzando la cifra mencionada. En total lanzó 25 libres. Con una carrera prometedora Miles Bridges fue acusado de violencia doméstica. Agrediendo a su esposa frente a su hijo. De hecho que era suficiente para ser encarcelado. Pero solo fue suspendido. Los Hornets le dieron una oportunidad. Pero solo pasaron unos meses para que de nuevo se metiera en problemas. Tras incumplir la orden de alejamiento. Sin duda a los Hornets no la pasan bien. A inicios de los 2000 los Blazers eran un equipo competitivo. Y muy profundo. Hasta que casi todos sus jugadores se metieron en problemas legales. No diré cada cargo que tuvieron. Pero te lo resumo en posesión de sustancias tóxicas. Violencia doméstica. Suspensiones por violencia en la cancha. Peleas en el vestidor. Quintle Woods olvidó su licencia de conducir. Y mostró su tarjeta de jugador. También se involucró en peleas de perros. A pesar de esto la temporada no iba del todo mal cuando estaban juntos. Pero con tanta suspensión era de esperarse que no lograran absolutamente nada. A finales del 2009 Arenas ya estaba en el declive de su carrera. Pero seguía teniendo su estatus de old star. Sólo que todo se fue al demonio cuando amenazó con un arma a su compañero de equipo. Todo por perder una partida de póker. Y no recibir el pago de una apuesta. Esto no pasó desapercibido. Y no solo fue suspendido. Sino que su reputación cambió completamente. Tras esto nunca pudo brillar nuevamente en la NBA. Con el pick número 2 en el draft del 2001 los Chicago Bulls apostaron todo por el futuro del muchacho. Que no tuvo un primer año malo. El problema es que en la temporada baja mientras manejaba una motocicleta. Que por cierto era ilegal en la NBA. Sufrió un accidente. Lo cual terminó con su carrera completamente. Pese a que si pudo volver a caminar no estuvo en condiciones de volver a las canchas. Terminando así con su carrera de solamente un año. En 2003 Kobe Bryant fue acusado de abusar de una empleada de un hotel. Caso que se hizo controversial y se llevó a las cortes. Con el tiempo los cargos fueron levantados. Kobe admitió haberle sido infiel a su esposa. Pero negó rotundamente haber agredido a la víctima. Pese a que todo se resolvió por un tiempo. La reputación de Bryant fue afectada. Terminando así varios contratos que tenía. Durante su ausencia la temporada pasada fue prácticamente fundado por una actriz de videos para adultos. Que no aseguraba ser agredida por el jugador. Pero no solamente eso. Sino que aseguraba tener videos de este mismo en plenos actos. Y se dedicó un buen tiempo a amenazarlo. Agreguemos que inventó un embarazo. Sabemos que Williamson está demente por involucrarse en situaciones así. Pero fue una etapa muy loca el hecho de que buscaran quitarle dinero de esa manera. Al final todo quedó solamente en un escándalo. La carrera de Kauzins no solamente se vino abajo por las sesiones. Sino también por un incidente con su exesposa. La cual estaba prohibiendo a Kauzins que su hijo lo visitara en su boda. Lo que originó esto. La amenaza no pasó desapercibida. Y Kauzins fue arrestado. Incluso se reportó que ya había agredido antes a su mujer. Por lo cual su reputación se vino abajo. Y con ello su carrera. En la temporada del 2023 ya Moran se metió en demasiados problemas. Primero por amenazar con un arma aún menor de edad. Luego se grabó a sí mismo con otra arma y lo subió a historias de Instagram. Después de una suspensión que puso en riesgo la temporada de los Grizzlies. Y después de que prometió comportarse. Pudo jugar los playoffs. Pero tras caer derrotado se metió en más problemas. Sacando otra arma en una historia que ni siquiera era suya. Algo que ya parecía casi injustificable. Pero ponía en riesgo ciertos negocios. Suspendiéndolo solamente para la siguiente temporada. Marv Albert hasta 2021 fue un locutor muy reconocido. Y querido por los fans. Con memorables narraciones de varios encuentros. Pero por finales de 1997 fue suspendido por acusaciones de una mujer. La cual aseguró ser agredida por el locutor. Quien tenía fetiches como un gusto por los tríos. El uso de ropa femenina. Así como un gusto por el masoquismo. Algo que en su momento acarreó graves problemas. Tras unos años pudo volver. Y ser contratado por la TNT. Y los cargos en su contra fueron retirados. Con una plantilla superior a la del año pasado. Y con un run Artest jugando a nivel de MVP. Los Pacers eran serios candidatos a ser campeones a finales del 2004. Todo iba bien cuando ganaron de forma dominante a los Pinstons en un encuentro. Hasta que una pelea comienza a darse entre Artest y Wallace. Sus compañeros logran calmarlos. Hasta que un vaso de cerveza se ha arrojado a Artest. Y ocurre todo. Tras una pelea campal. Técnicamente incontrolable. Tras múltiples arrestos. Y lesionados. La NBA suspendió por toda la temporada Artest. Multó a varios de los involucrados. Beto de por vida a algunos aficionados. Pero sobre todo. Arruinó lo que parecía ser el año de campeón de los Pacers. A partir de esto las reglas cambiaron. Y las peleas ahora son castigadas de peor forma. En una de las típicas peleas de los 70s. Rudy Tomlanovic trata de calmar a su compañero. Quien estaba peleando con Karim Abdul-Jabbar. Hasta que Kernet Washington le da un puñetazo que lo deja noqueado. Fue tan grave. Que tardó en levantarse. Necesitó cirugía. Ya que se fracturó gran parte de la cara. Dejando cicatrices de por vida. Tras esto Tomlanovic nunca pudo ser el mismo. Su carrera técnicamente se vino abajo. Ya que su rendimiento bajó por esta situación. El golpe tuvo la misma fuerza que si se estrellara en su auto. Similar al caso de Kobe Bryant. Derrick Rose fue acusado de abusar de una chica. Cuyo nombre no fue revelado. De igual forma no hubo pruebas contundentes de que esto fuera cierto. Así como la víctima no se quiso presentar ante los jueces. De esta manera le fueron retirados los cargos a Derrick Rose. Esta historia pese a no ser tan oscura es triste. Tomando en cuenta la decadencia en la carrera de Rose. Y la cantidad de problemas que eso le estaba cargando. Antes de sus momentos épicos como un Laker. Lonnie Walker era también popular por su cabello. Hecho que lo hizo destacar como alguien carismático. Sin embargo un día reveló en Instagram el origen de este cabello. Mientras subía un video donde se lo cortaba. La verdad es que esto empezó cuando estaba en quinto grado. Para mi era como una forma de camuflarme. Durante aquel verano estuve junto a muchos de mis familiares. Con algunos cuyos nombres quedarán olvidados. Fui acosado sexualmente. No, pero de mi. Hasta acabé acostumbrándome porque a esa edad ni siquiera sabes que es que. Yo era un niño curioso e inocente. Que no sabía lo que era el mundo real. Y empecé a pensar en mi pelo. Que era algo que si podía controlar. Aquello lo que podía crear yo. Y cambiarlo también. Eso me dio confianza por mucho tiempo. Con esta publicación Lonnie se despedía de sus demonios del pasado. Y empezó a cambiar su forma de vivir. Encontrando paz mental y espiritual. Hay una historia particular con este draft. Y fue el hecho de que gran parte de los jugadores provenientes de este draft. No terminaron bien su carrera. El ejemplo principal es Lane Byers. Brillante prospecto elegido por los Boston Celtics. Que en un día después de su elección. Perdió la vida debido a una sobredosis. La lista es larga. Jugadores cuya carrera se vio limitada por las sesiones. Jugadores que años después dejaron este mundo por accidentes. Como lo fueron Drassen Petrovic. Jugadores que se metieron en problemas por el consumo de sustancia. Particularmente es el draft que nos dio a Dennis Rodman. Pero no deja de ser un recuerdo oscuro en la NBA. Jugador conocido por, como dice su apodo, ser muy veloz. Pero también vetado de por vida de la NBA. Quizás el primero en meterse en problemas por el consumo de ese polvito ilegal. Y también por promover el consumo de esta sustancia entre jugadores de la liga. En la década de los 80. Básicamente él fue como un dealer dentro de la liga. Y eso que fue dos veces All Star. Tras retirarse se siguió metiendo en problemas. Comenzando con asaltos, tráfico y sobre todo por agredir a un menor de edad. Lo que lo llevó a prisión. Jugador que los Atlanta Hawks no quieren recordar. Antes de Miles Bridges ya habíamos tenido problemas de este tipo. Con Keith. Que en ese entonces ya era un jugador de elite. Hasta que fue acusado por violencia doméstica. No entrará en muchos detalles de lo que hizo. Pero básicamente era un golpeador. Y el argumento fue que tanto su esposa como él tenían un carácter explosivo. Lo que culminó en una pelea. Jason Keith se alejó en un tiempo de las canchas para tener terapia. Y así controlar su enojo. Con el tiempo recuperó su reputación. Y su matrimonio terminó. A pesar de que trataron de aparentar que todo ya estaba en orden. Jugador carismático con un carácter particular. Pese a que recién había firmado un buen contrato. Y que sus números estaban incrementando. Decidió retirarse. Y vivir junto a su esposa. Con la cual compró un yate para explorar el mundo. Partieron junto a su hermano un 6 de julio del 2002. Y jamás los volvimos a ver. Solamente se encontró el yate con marcas de bala. Pero sin nadie a bordo. Muchas teorías existen de lo que pasó. Pero la conclusión fue que el hermano de Bison Dale. Atacó a todos en el bote. Tirando la evidencia al mar. Así un tiempo después intentó curar el dinero. Que su hermano había juntado durante sus años como jugador. Cuando fue capturado decidió quitarse la vida. Como mencioné previamente. Lane Bias era un prospecto muy brillante dentro del draft de 1986. Proveniente de la Universidad de Maryland. Era considerado el mayor rival de Michael Jordan. Y también el único capaz de vencerlo. Asimismo representaba una gran esperanza para los Celtics. Quienes después de ser campeones se reforzaron aún más con este muchacho. Hasta que el 18 de junio de 1986. Al festejar junto a sus amigos su firma con Reebok. Falleció de un ataque al corazón. Todo siendo producto del consumo de esa sustancia ilícita hecha polvo. Tras esto las políticas antisustancias se hicieron más rigurosas. Y este tema fue tomado más en serio. Rompiendo el corazón de una familia. Y de muchos fans que no vieron debutar a su ídolo. Más allá de su peculiar carácter como jugador. También tenía problemas emocionales. Y una profunda depresión durante su estancia en los Pistons. En 1992. Tras la partida de Chuck Daly. Entrenador de los Pistons. A quien consideraba un padre. Rotman tomó un arma. Se paró frente al pabellón de los Pistons. Y pensó acabar con todo. Despidiéndose de sus compañeros por llamada. Acto seguido. Las autoridades llegaron a tiempo. Impidieron que Rotman dejara este mundo. Tomando terapia y trabajando en su salud emocional. Con el tiempo fue enviado a los Spurs. Más tarde los Chicago Bulls. Y conocemos el resto. El mejor reboteador de la historia. Dado un show en la cancha. Y parte de una dinastía. Jugador que prometía continuar con el legado de Larry Bird. En los Pistons Celtics. Trasero al estar. Y tras convertirse en el líder indiscutible. Se disponía a vencer a los Charlotte Hornets. En los playoffs de 1993. Hasta que pasó esto. Esta fue la última vez que volvimos a verlo con vida. Luis tuvo que retirarse de inmediato por problemas en el corazón. Pero él no quería marcharse. Buscó una segunda opinión. Un doctor que le dijo que no era tan grave el asunto. Y podría seguir jugando. Como resultado. Luis perdió la vida por un ataque al corazón. Todo mientras entrenaba para la siguiente temporada. Destruyendo así. Una prometedora carrera. Drassen Petrovic no la tuvo fácil dentro de sus primeros años como jugador. Sin embargo. A principios de los 90. Se había ganado popularidad como un excelente anotador en los New Jersey Nets. Tras perder ante los Cavaliers en los playoffs de 1993. Petrovic se tomó un descanso. Y partió a Alemania junto a su esposa. El 7 de junio de ese año. Fueron víctimas de un accidente de auto. Que acabó con ellos. Un hecho que nos quitó a un jugador con un gran potencial. Tras una carrera como un jugador de rol. Bill Robinson había quedado como agente libre en 1982. No recibió grandes ofertas. Por lo que planeaba jugar en la liga italiana. Nunca sucedió esto. Porque un 16 de septiembre de 1982. Fue encontrado en su auto. Bill Robinson se asfixió con el humo del auto. Las causas derivaron de muchos problemas de depresión. Llevándolo a tomar esa decisión. La salud mental de los jugadores hoy es importante por este tipo de circunstancias. Eddie Griffin fue un jugador con mucho potencial a principios de los 2000. Pero su carrera siempre se vio limitada por su problema de alcoholismo. Los cuales fueron provocados por perder a su hermano desde muy joven. Pese a todo era considerado un jugador brillante. Y con demasiado talento. Pero no fue suficiente para mantener su carrera. La que terminó tras una campaña fallida con los Timberwolves. Toda esperanza se vino abajo tras el cambio de entrenador. Quien implementó un sistema que lo dejó en el banquillo. Tras ser cortado del equipo. Griffin alcoholizado se estacionó en las vías del tren. Y ya sabrán lo que sucedió. Barry fue un jugador destacado dentro de los 15 finales de los 80. Conocido por tener un excelente tiro de 3 puntos. Tras un excelente primer año. Fue considerado un jugador con mucho futuro. Hasta que el 14 de agosto de 1989. Tras una discusión con su esposa. Barry tomó un arma y se quitó la vida. Dejó una nota que explicaba que la razón principal. Fue la falta de amor por su mujer. Eso desconcertó a todos. Sus compañeros lo notaban como alguien muy alegre y de buen carácter. Lo que hizo que nadie sospechara las intenciones de Barry. Un dato oscuro es que en una tarjeta del jugador. Mark Jansson aparece en dos personajes muy particulares. Siendo los hermanos Menendez. Quienes habían acabado con la vida de sus padres en 1989. Para quitarles todo su dinero. De esta manera se presentaron en asientos de primera fila. En un partido de la NBA. Dando como origen esta imagen muy interesante. Aunque a decir verdad demasiado oscura. Jason Williams fue un jugador destacado en la década de los 90. Con el cual las sesiones fueron terminando poco a poco con su prime. Quedándose sin equipo en 1999. Pasó el tiempo. Y llegando al año 2002. Fue arrestado por dispararle. Con una escopeta a su chofer de limusina. Este hecho fue un accidente. Argumentando que no sabía cómo manejarla correctamente. Siendo condenado a 13 años. Pero pagando fianza y quedando libre. Hasta que en 2010. Se reabrió el caso. Siendo condenado a 5 años de prisión. Y quedando libre en el 2012. Pese a que él muchas veces aclaró su arrepentimiento. Y que todo fue un accidente. Su reputación quedó hecha a pedazos. Y no ha logrado redimirse. En el año 2017. El ex jugador. Gerard Mostaf. Fue configurado tras salvar la vida de una mujer embarazada. Algo honorable. Hasta que se retomó un hecho oscuro de su vida. En 1993. Fue acusado de acabar con la vida de una mujer. Llamada Elte Hayes. Quien esperaba un hijo de Gerard Mostaf. Esta un día apareció sin vida en su departamento. Por lo que la investigación. Puso a Mostaf como el hombre que orquestó dicho crimen. Pese a todo nunca enfrentó cargos. Y no hallaron la evidencia suficiente. Hasta hoy no se sabe si Mostaf cometió ese asalto. Pero el hecho de que el jugador. Estaba en contra de tener un hijo con esa mujer. A la cual presionaba constantemente con abortar. Si lo deja como un sospechoso. Tristemente Malone no es alguien muy querido en la NBA. A pesar de sus logros como jugador. Es alguien infame como persona. Todo comenzó en 1985. Cuando ya era una estrella de la universidad. Hasta que se recibió la noticia que su novia esperaba un hijo suyo. El detalle. Su novia tenía 13 años de edad. Mientras que Malone ya tenía 19. Malone se negó a mantenerlo. Y pese a los millones que ganaba en la NBA. Jamás apoyó en el cuidado de su hijo. Quien sorprendentemente llegó a la NFL. Un hecho que lo volvió en alguien indespreciable. Eso sumando que ya se había ganado enemigos por publicar fotos cazando animales. En 1994. Durante el juego 5 de las finales entre Knicks y Rockets. La transmisión se vio interrumpida por una noticia de última hora. O.J. Simpson. El jugador de la NFL fue acusado de acabar con la vida de su esposa. Tras un juicio lleno de muchas negligencias y sospechas. O.J. Simpson fue absuelto de todo cargo. La transmisión solo cubrió su arresto. Pero sigue siendo un momento raro como un juego fue interrumpido de esta manera. Quedando como algo curioso. El 18 de enero de 1960. Los Minneapolis Lakers viajaban de regreso a casa. Tras un encuentro en St. Louis. Sin embargo. Tras una tormenta. El avión empezó a pasar turbulencias. El equipo ya estaba acostumbrado a eso. Pero esto era diferente. La energía empezó a fallar. A tal punto que los pilotos no sabían qué hacer. En su desesperación. Un rookie, el Jim Baylor, exigió que aterrizaran. Ya que incluso el interior se estaba congelando. Afortunadamente. Y contra todo pronóstico. El aterrizaje fue un éxito. Algo curioso es que un jugador de nombre Jim Krabs. Jugaba constantemente con un tablero de la Ouija. El cual pronosticó un accidente de avión. No sabemos si cambiaron el destino. O fueron simplemente supersticiones. KJ fue un jugador destacado durante los 90. Junta a los Phoenix Suns. Sin embargo. Su reputación se vino abajo. Tras ser acusado por agredir sexualmente a una menor de edad. Lo cual sucedió en 1996. La historia cuenta que Johnson se aprovechó de la joven. Y para comprar su silencio le pagó. Sin embargo. Durante los playoffs. Esta lo amenazó con hablar. Si no le daba una cantidad más grande. Johnson se negó. Pero pese a las amenazas. No sucedió nada. Y con respecto a las acusaciones. Tampoco procedieron por falta de evidencias. Pistol Beat Maravich. Pistol Beat Maravich fue un jugador destacado durante la década de los 70. Resaltando muchos de sus movimientos en la pista. Sin embargo. Las sesiones fueron acabando con su carrera. Hasta retirarse en 1980. Sin poder ganar un campeonato al lado de los Celtics. Sin embargo. Cuando se retiró. Dio estas declaraciones. No quiero jugar más de 10 años en la NBA. Para luego morir de un ataque cardíaco a los 40. Causa por la que también había perdido a su padre. Pasaron los años. Y en 1988. Mientras jugaba un 3 contra 3 junto a sus amigos. Cayó Simi de en la cancha. Por un ataque al corazón. En la edad de 40 años. Una leyenda urbana que cuenta la existencia de un arcade del popular juego NBA Jam. Que parecía tener un fantasma dentro de este. Todo eso por la anécdota de unos chicos que aseguraron de escuchar el nombre Petrovich. Proveniente de la máquina. La noticia se popularizó. Pero quedó solamente con una leyenda urbana. Esto derivaba de la reciente muerte detrás en Petrovich. Y se creía que su alma había poseído una máquina. Existe una teoría. La cual asegura que el accidente que acabó con Kobe Bryant y su hija fue planeado. Se dice que durante el 2020. Kobe estaba a punto de tener una batalla legal con las empresas farmacéuticas. Que utilizaban el nombre Black Mamba. Para vender suplementos alimenticios. Algo a lo cual Bryant se oponía. Al cual estaba dispuesto a testificar en su contra. Esa era una razón por la cual tomó ese viaje en helicóptero. Como sabemos. Las empresas farmacéuticas son más poderosas de lo que creen. Tienen el poder de controlar la salud de las personas. Y que alguien de gran peso como Kobe supiera algo que los demás no representaba un peligro. De esta manera sucedió esa tragedia. Sé que es una teoría disparatada. Y existen más relacionadas a este hecho. Pero esta me pareció más extraña. Y sobre todo muy perturbadora. Yaoming fue un experimento del gobierno chino. El cual pretendía creer superatletas en la década de los 80. Se dice que los padres de Yaoming fueron elegidos por el gobierno. Y obligados a procrear. Especialmente elegidos por ser grandes atletas. Y tener las características físicas adecuadas. Todo el embarazo fue supervisado. Y manipulado por el gobierno. Y de esta manera nació Yaoming. Jugador muy revolucionario para la época. Destacado por su estatura. Y más que nada por su habilidad en la cancha. La cual contrastaba con su altura. Sin embargo esto fue contraproducente. Yaoming se vio limitado por constantes lesiones. Y tras una corta carrera de 10 años. Tuvo que retirarse. Es una teoría algo loca. Pero no olvidemos que China en los 80. Hacía cosas de espionaje. Y cosas muy raras. Crear un jugador como Yaoming. Fue beneficioso para la NBA y China. Ese mercado pudo acceder al país. Y así mismo sus atletas tuvieron más oportunidades. Algo que muchos han discutido es la existencia de un libreto. No literalmente como el de las películas. Sino que es una forma de referirse a que cada encuentro. Campeón. MVP. Siempre ha estado planeado. Es decir. La NBA busca crear historias inspiradoras. Historias trágicas. Sorprendentes. Y ya tienen decidido quién será campeón. Y quién no. Por esa razón Chris Paul nunca logra ganar. Por esa razón Magic Johnson contra Larry Bird quedó como una rivalidad histórica. Por esa razón LeBron James completó una remontada legendaria. Suena absurdo. Pero la existencia de historias inspiradoras donde todo encaja parece parte de una historia ya planeada. Como la burbuja. Un campeonato ganando en condiciones complicadas. Con un panorama social muy difícil. Por un jugador legendario para honrar a otro jugador legendario. O qué tal el campeonato de Dwyane Wade. Se autoriza que arreglaron las finales para tener un nuevo héroe en Miami Heat. Los picks número uno que parecen imposibles. Y alguien inesperadamente consigue eso contra todo pronóstico. Hay momentos que nos demuestra que nada está planeado. Y otros momentos donde parece que sí. E incluso se vuelve demasiado evidente. Y así llegamos al final. El MKUltra es un supuesto plan del gobierno y de las élites. Con el que se pretende controlar las mentes de las personas. Erradicar pensamientos que son considerados una amenaza. La teoría conspirativa que tomó mucha fuerza durante la pandemia. Y la vacunación. La NBA parece formar parte de todo esto. Draymond Green quedando paralizada en media conferencia de prensa. Jalen Rose quedándose estático mientras es maquillado y preparado. Hasta el punto que parece un robot. Shaquille O'Neal quedándose paralizado en pleno programa. Estos son solo ejemplos de la existencia de un supuesto control mental. En la liga. O peor aún. ¿Puede ser la existencia de jugadores reemplazados por máquinas? No parece algo desquiciado que sí existe un plan detrás de todo lo que ocurre en el mundo. La NBA es una empresa al final de cuentas. Es un negocio. Donde salen jugadores que cambian e inspiran vidas. Tener el control de muchos jugadores y sus pensamientos. Sé que suena descabellado. Pero tener momentos tan raros en un solo lugar. Hace que nos preguntemos muchas cosas. Esos momentos de sincronización. No comprender por qué la manera de pensar de algunos cambia de un día para otro. Tal vez sí exista un control dentro de la NBA. Y hasta aquí el video del día de hoy amigos. La verdad espero que les haya gustado mucho. Se hayan entretenido. Se hayan aterrado. Porque para mí fue un gusto crear este hermoso video. Posiblemente sé que algunos esperan más detalles acá perturbadores de alguna que otra teoría. Algún otro hecho. Pero la verdad es que yo no podía incluir tantos detalles tan oscuros. Porque si no YouTube me desmonetiza y pues no puedo comer. Sin nada más que decir amigos yo les doy las gracias. Esto fue The Basketback. Muchas gracias.